Ya se ven llegar las plebes, puras morras atrevidas No le gusta tomar agua, buscan a su propiedad, y en los mejores lugares, la veo gozando la vida Hay que rechula se mira, cuando piden sus corridos, con chilena y norteño, ellas se han amanecido La cuenta no le preocupa, también trae su moralito Se amanecen, se amanecen, ellas se dan la gran vida, de donde miene el dinero, es la pregunta del día La neta yo no se nada, pero si son decididas Un saludo muy cordial, para BC Studio, en especial para el ingeniero Roberto Cardoso Y a toda su plebada, y echa la mejor Empuros carros lujosos, se mueven por todos lados, es parte de su negocio, cruza por varios estados No quiero entrar en detalles, y no quiero averiguarlo Un arma muy peligrosa, conozco yo de las plebes, son las curvas de su cuerpo Las mueven cuando ellas quieren, no les falten el respeto, porque te dan la frente Se amanecen, se amanecen, ellas se dan la gran vida, de donde miene el dinero, es la pregunta del día La neta yo no se nada, pero si son decididas Música Música